Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de la legítima defensa, en base a dos sentencias que han salido recientemente. Una en Valencia y otra, una noticia que hemos recibido hoy de Huelva, de Rociana, que es muy interesante porque todo se inicia teóricamente, o las dos noticias se basan, ya lo especificaremos y me corregiréis, se basan en entradas en una huerta, donde se produce un asesinato y en la otra un homicidio, y en la otra una entrada o un intento de quemar a unas personas o a entrar y quemarlas en una vivienda, tal vez especificar a Mar y JR que están aquí conmigo y Yolanda que también está por ahí. Pero básicamente estas dos noticias que han sido, han llamado mucho la atención por el tema de la legítima defensa, que es un tema que siempre se habla mucho de ello y realmente es un eximente o un atenuante muy complicado de conseguir. Entonces vamos a ver un poquito todo. Para añadir un poquito más, si queréis, aunque JR sé que después va a hablar un poco de la normativa en Estados Unidos, o de las sentencias o la jurisprudencia, un poco como se tramita allí, hay una película buenísima del año 97 que se llama Legítima defensa en España, o sea que nos costará mucho encontrarla con un jovencísimo Matt Damon que justamente acababa de hacer el indomable Will Hunting, que para mí es una película de culto, y está Danny DeVito, John Boyd, Danny Glover, es una película muy interesante y muy bonita de un abogado joven que va a luchar por la defensa de un cliente. Mar, introdúcenos un poco en el concepto de legítima defensa para que luego JR nos vaya especificando un poquito más, si os parece. Hola, hola a todos. A ver, la legítima defensa yo creo que es el único neoclón de la legislación española. Es aquello que todos alegamos y nunca se nos da, porque es muy difícil de demostrar. Y, sin embargo, es lo primero que los clientes, cuando vienen a tu despacho a defenderse, a que los defiendas, es lo primero que te alegan. Lo dicen en legítima defensa. En primer lugar, se tiene que distinguir la legítima defensa de lo que puede ser un estado de necesidad o de lo que puede ser un miedo insuperable. La legítima defensa es simplemente, o que no es poco, repetir la agresión a un bien jurídico tuyo, que puede ser la vida o puede ser tu propiedad. Pueden ser muchas cosas. Está recogido en el Código Penal, está en el artículo 20, en el apartado cuarto, que dice expresamente que el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajeno podrá acogerse a este simente siempre que se cumpla una serie de requisitos, que son tres. Uno, que hay una agresión ilegítima, que algún bien tuyo, puede ser la vida, la integridad sexual o la propiedad, si sientan legítimamente agredidos, o sea, ilegítimamente agredidos, perdón, la necesidad racional del medio empleado, o sea, si alguien te va a quitar un paquete de pipa, no le puede pegar un tiro. Tiene que haber una adecuación racional del medio que empleas para referir esa agresión. Y luego tiene que haber una falta de provocación por parte de quien se defiende. No vale que tú estés provocando a otra persona para que te agreda y luego pegarle, por ejemplo, lesionarlo y decir que ha sido el legítima defensa. Esos tres requisitos, como digo, no hay que confundirlos con las exigentes que hay después, que son el miedo insuperable, que se suele confundir mucho, porque se suele decir que el legítima defensa es que no podía con el miedo. No, el miedo insuperable es una cosa y la legítima defensa es otra diferente. O el estado de necesidad, que también es diferente y de los que no vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a centrar, bueno, de momento, porque luego ya sabemos que los programas se nos van para donde quieren, no para donde queremos nosotros. Pero nos vamos a centrar en la legítima defensa, porque, como bien ha estado diciendo Willy, en las dos noticias que tenemos de hoy, en la sentencia que tenemos y en la noticia que tenemos de hoy, pues la base está ahí. Hay, han sido personas que se han sentido agredidas en un bien jurídico, la vida o su propiedad, y que se han defendido, causando la muerte de los supuestos, los que cometían supuestamente la agresión ilegítima. Hasta donde yo sé, en ninguno de los dos casos se ha entendido que hubiese un crecimiento de legítima defensa. Ya lo he dicho antes, es un único en el azul. Yo no me entiendo nada, porque seguro que J.R. nos va a contar también un poquito más sobre los requisitos de… Simplemente puntualizar que la jurisprudencia ha asumido lo que es la predominante corriente de la doctrina científica, que entiende que la legítima defensa es una causa de justificación fundada en una necesidad de autoprotección. Y es que la finalidad de la legítima defensa, como el Supremo viene declarando una y otra vez, pues reside en definitiva en evitar un ataque actual, inminente, ilegítimo, que sufre quien se defiende justificadamente y protege con él, pues, lógicamente su vida. O sea, decirte o puntualizar también que puede darse la legítima defensa, digamos, de forma incompleta, en el sentido de que la eximente completa es cuando se dan todas y cada una de las circunstancias que vienen determinadas en la ley que ha señalado Omar, esa agresión ilegítima, esa necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, esa falta de provocación suficiente por parte del defensor. Pero también hay otras formas no completas que dan lugar, no directamente a que ya haya una penalidad total. Es decir, si estamos hablando que la persona que se defiende, pues, se defiende, digamos, cediendo la defensa, utilizando un medio que va más allá de lo que debería utilizar para repeler el ataque, pues, a lo mejor, no directamente ya puede ser acusado o bien de las lesiones que provoque o bien, en su caso, del homicidio, o puede ser, me explico mejor, puede ser acusado, pero en vez de ser eximido completamente por las circunstancias eximente del 20.4, a lo mejor se le aplica una eximente incompleta que da lugar a una atenuante, una atenuante cualificada. Precisamente esto es lo que se ha aplicado, por ejemplo, a esa sentencia que ha salido de la Audiencia Provincial de Valencia hace un par de días en el cual, por la cual se ha condenado por un tribunal del jurado a dos años y siete meses de prisión a un hombre que mató a otro en junio del 2021. ¿Y cómo lo mató? Pues lo mató con una lanza artesanal que tenía en su casa, en defensa propia, y resultó que dos personas se introdujeron en el recinto donde estaba la finca de este señor, se fueron hacia la casa y con un bidón de gasolina echaron gasolina a la puerta de la casa y por una ventana también echaron gasolina y prendieron fuego con el hombre dentro. Entonces, ante eso, el sujeto que estaba adentro, la persona que estaba adentro, pues tenía, como digo, una lanza artesanal, un palo largo, con un cuchillo atado a un extremo y sacó la lanza esa por la ventana y llegó a dar, a impactar con la lanza en el costado de una de las personas que estaban prendiendo fuego al domicilio. Entonces, como consecuencia de eso, pues lógicamente, bueno, lógicamente no, en ese caso provocó la muerte por una hemorragia al sujeto que le impactó con la lanza en el estómago. Y en este caso, pues la audiencia provincial le ha considerado autor de un delito de lesiones agravadas en un concurso con un delito de homicidio por influencia y se ha apreciado en él la eximente incompleta de legítima defensa. Además que también se le ha apreciado la atenuante de confesión. Entonces, claro, ahí entra toda la disputa jurídica que siempre podemos tener y tenemos cuando estamos en un procedimiento penal y, digamos, una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal. Bueno, no solamente una circunstancia eximente, sino también una circunstancia atenuante o, si estamos acusando, pues lógicamente cuando estamos intentando que haya una circunstancia agravante. Corresponde a quien alega esa circunstancia, pues el acreditar que ha ocurrido esa circunstancia. Y entra en juego, pues, en los distintos medios de prueba, de defensa, en este caso, para acreditar que, en efecto, si nosotros defendiésemos al sujeto que estaba con la lanza, pues bien, que se estaba defendiendo porque tenía por su vida. Y aquí es lo que ocurre, es lo que se estuvo dirimiendo en este procedimiento en el cual una parte, pues, asumía que había una defensa de su vida, porque tenía por su vida, y otra parte que había un asesinato, porque él decía que había actuado, decían los abogados defensores del herido y el fallecido, pues que había actuado el sujeto con alevosía y que, por lo tanto, pues, debía ser condenado por asesinato. J.R., si te parece, leo la parte de la sentencia. Dice, de dicho delito, es autor el acusado Agustín, concurre eximente incompleta de legítima defensa, que es lo que has venido a decir, del artículo 24 y 21.1 del Código Penal, y la atenuante de confesión del artículo 21.4 del mismo texto legal. Y aquí vamos a lo interesante. Dice, en cuanto a la primera, el jurado lo estima aprobado, la situación de temor originada al oír ruidos en el exterior y ver cómo se arrojaba combustible en el interior de la caseta. Extremo aprobado por la declaración del acusado y la reconstrucción de los hechos. Y esa situación de temor motiva se defendiera en los términos que se declara aprobado, si bien aprecia falta de proporcionalidad. Y luego continúa, ya termino, con otro párrafo. Es indudable que despertarse de manera brusca por los ladridos de un perro y ver cómo unos individuos están arrojando combustible en ademán de quemar la casa, sin posibilidad de escapar por no haber otra salida apta que la puerta donde estaban los agresores, es natural que produjera una afección psicológica notable que motivó a defenderse ante el ataque ilegítimo no provocado. Si bien el jurado no apreció una reacción proporcionada y la prueba la obtiene por medio de la declaración del acusado, diligencia de reconstrucción e informe médico. Claro, esa falta de proporcionalidad es lo que provoca precisamente que sea un eximente incompleta y no complejo. Falta, correcto, falta requisito segundo, que es lo que yo decía de la proporcionalidad, la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Pero fíjate, Mar, y ahí volvemos al principio que tú hacías la introducción, lo difícil que es conseguir. Oye, Mar, te encuentras con unos tíos en la puerta de tu casa, con gasolina, quemándote la casa por la puerta y encima están en la puerta esperando. Ojo, yo no sé cómo reaccionaría, pero te aseguro que... Y tienes que pararte a medir la proporcionalidad del medio empleado a la agresión recibida. Es brutal, pero es así. Por eso yo decía que es un unicornio azul de nuestra legislación. Porque es muy difícil. Mar, es que es más. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieses reaccionado así? Estos tíos estaban en la puerta. Imagínate que no reacciona así. Y ellos nos asustan por la reacción de él. Es que igual los que habían muerto habrían sido ellos. Es decir, hasta qué punto... Hay muchos casos de eso. El otro, en Mallorca, hace bien poco también ha habido una sentencia que se ha anulado también por tribunal del jurado, en el cual a un señor de ochentitantos años y a su mujer le habían entrado dos atacadores en su casa, en su municilio. Iban encapuchados, ataron a la mujer y el hombre en un momento determinado le pegaron y en un momento determinado se zafó, cogió la escopeta, le intentaron agredir y disparó. Claro, joder, macho. Es que yo, de lo que si estoy en esa situación, uno teme por su vida. Y, lógicamente, como tú bien dices, Guillermo, es súper complicado. Pero, veréis, yo también rompo una lanza por preservar el Estado de Derecho, creo decir. Es muy difícil, es muy difícil, porque podemos pasar de la legítima defensa a ejercer yo mi propio derecho. Soy yo quien me defiendo, no va a venir nadie a defenderme y yo me tomo la justicia por mi mano. Entonces, esa línea que en Estados Unidos, que creo que nos ha hablado un poquito ahora de cómo está el tema allí, pues esa línea allí no existe. Allí yo tengo derecho a arma y si entras en mi casa, pues ya veremos. Y luego ya veremos. Pero yo, de momento, tengo el arma. Es muy peligroso. Y yo entiendo que cuando se va a un tribunal con esta eximente, para que verdaderamente sea una eximente, yo comprendo, otra cosa es que comparta o no cuando me pueda tocarme, pero comprendo que en el cumplimiento de esos requisitos sea estricto o muy estricto, porque preserva el Estado de Derecho y preserva el que no se tome la justicia por la mano de cada uno. Yo, Omar, me soplo. Cuando matas a alguien y viene a reconocer una sentencia y no se aplica la legítima defensa, la responsabilidad civil de los padres ya son 74.000 por dos. Son 148.000. Ojo. Y aquí tienes suerte de que no tenga mujer, porque estaríamos hablando de 350 y no tenga hijos, que habría que pagarles. Es decir, vienen a tu casa. Te intentan quemar. Te intentan abrasar. Te condenan a dos años y pico, pero vas a la ruina, porque ya son 148.000 euros directamente lo que tienen que pagar a los padres. Si encima este señor hubiese estado casado, estaríamos hablando de indemnizaciones de casi medio millón de euros aproximadamente. Entonces, el Estado de Derecho está muy bien, pero hasta qué punto esto es justo también, porque, ojo, yo esto lo recuerdo, mi abuela lo decía mucho, no hay peor muerte que la de una persona quemada. Y el pánico, que yo creo que es una pesadilla que hemos podido tener todos de ver fuego alrededor, la reacción, yo no sé qué reacción tendría, sinceramente. Mi reacción no sería proporcional si entienden que esto no es proporcional. Es que en décimas de segundo, porque todo esto seguro que sucedió en décimas de segundo, ese hombre que vivía, recordemos, en una caseta, lo único que tenía a mano era esa lanza y él no la utilizó, no estaba viendo quién había afuera, porque con el incendio dentro él no estaba viendo quién había afuera. De hecho, en la sentencia, en el relato de hechos, se dice que introdujo la lanza por una esquina de una persiana o algo así que había. Es decir, él intentaba levantar la lanza. ¿Qué sucede? Que con la mala suerte, de hecho, por eso no es un asesinato, sino que, bueno, es un homicidio en su caso, porque no había intención de matar, porque es que él no sabía que detrás estaba este hombre. Podía oír voces, pero ¿quién va a pensar que está justo detrás y que le va a atinar con la lanza? Yo, es que, o sea, lo del unicornio, de verdad, es que yo solo he encontrado una sentencia de las últimas recientes en las que se ha aplicado un eximente completo de legítima defensa y, sinceramente, creo que sí que nuestra jurisprudencia es demasiado estricta en esto. No creo que relajar un poco los términos de la legítima defensa sea abuso del Estado de Derecho. Al contrario, al contrario, porque es que el Estado de Derecho tiene que funcionar para todas las partes en un procedimiento implicado. que se exijan todos estos requisitos, la proporcionalidad, ¿quién es capaz de pensar en esos momentos en los que tienes tu vivienda incendiada que no ves prácticamente por el humo, que coges una lanza para intentar abrir un... y le alcanzas de muerte? Pero fíjate, Yolanda, es que lo llamativo, a mí lo que más me llama de esta sentencia es que ha ido por tribunal de jurado. Eso es lo que me alucina, es decir, que el jurado haya valorado que no existe proporcionalidad. Me llama enormemente la atención porque un juez puede entender que vaya más a la visión jurídica, a la parte técnica, pero un jurado... Bueno, pero eso es por las preguntas que se le hace al jurado. Es decir, al jurado se hace toda una serie de cuestionarios por las partes en las cuales, pues precisamente, lo que se alcanza es para que después el juez determine el alcance jurídico y las consecuencias jurídicas. ¿Vale? Entonces, ahí pues le preguntarían si entienden que ha sido proporcional la reacción de este señor o no ante el ataque. De hecho, el jurado consideró, en este caso concreto de la granza, que el acusado actuó movido por la situación de pánico y terror que sentía por el humo negro, que lo ha dicho ante Yolanda, que invadía la estancia y el fuego ante el temor por su vida e impulsado por la necesidad de defenderse del ataque que estaba sufriendo. Pero, también, ante una de las preguntas que le hicieron al jurado, entendió el jurado que la reacción fue desproporcionada y excesiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, lógicamente, cuando se plantearon las distintas defensas de los compañeros que allí estuvieron, seguramente, pues cada uno enfocó su punto de vista y si cualquiera, hubiéramos defendido a la víctima, pues hubiéramos dicho que seguramente el que estaba dentro podía haber actuado de otra forma distinta y no haber provocado la muerte y hubiera obtenido el mismo resultado. Entonces, esa era la cuestión. Esa es la clave, esa es la clave. Actuar de otra manera y obtener el mismo resultado. Ahí es donde está la proporcionalidad del medio empleado. Lo que yo digo es que, como en ese momento en el que tú estás repeliendo una agresión ilegítima, sea la que sea, cómo te puedes paramedir, porque cuidado, cuidado, que este problema no solamente le afecta a cualquier ciudadano, es que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les exige, además, en doble vertiente. O sea, ellos tienen que medir perfectamente la fuerza empleada porque si no pasan a cometer ellos mismos una agresión ilegítima y es muy difícil en un momento de acción, en el momento en el que se está cometiendo el delito contra ti o contra tus bienes o contra tu ser querido poder medir cuál es la proporcionalidad del medio. Pero hay que hacerlo. Aquello de si te pegas no respondas, pues así es. Y la tendencia es café para todos. Yo me he puesto esta tarde a buscar sentencias y en todas era lo mismo. Uno que le pegaba al otro y el otro que se defendía condenado a todo el mundo. Claro. Sí, con una reña tumultuaria es muy complicado. La jurisprudencia viene a determinar que no se acciona la legítima defensa. Había prever la posibilidad y no se cumplió los requisitos. Mira, hay una precisamente sentencia del Tribunal Supremo 205 barra 2024 de 6 de marzo del 24 en la que sí se acoge como completa. Yo es la única en la que he encontrado y es en un delito de lesiones que contrariamente a lo que sucede porque sí que el juzgado de lo penal estimó que en agresión mutua porque era una agresión mutua entre los dos siempre queda descartada la legítima defensa. Sin embargo, posteriormente en el recurso se acogió la legítima defensa y el Tribunal Supremo confirma de una de las pero ahí a lo mejor habría que ver el caso concreto es decir, a lo mejor había habido una pelea habían parado y en un momento determinado de forma inesperada en esa sentencia hay una pelea en el interior de una vivienda y luego uno de ellos sale y el otro sale detrás entonces se entiende que ese salir detrás porque la audiencia lo que hace para poder modificar y que se entienda creo que ya nos estamos yendo a lo técnico pero bueno modifica modifica los hechos probados porque si no se modifican los hechos probados no se puede entender que hay legítima defensa entonces la audiencia provincial modifica los hechos probados y el Tribunal Supremo efectivamente ratifica que tras haber modificado los hechos probados hay una persona que sale y otra que sale detrás a agredirle y que nuevamente el medio no es proporcional Mirad hay una película muy bonita que es la del vuelo el milagro del Hudson de Tom Hams que se llama Sully en España que es el piloto este que aterrizó en el río Hudson con un avión y entonces yo he visto muchas veces el corte donde los técnicos valoran qué es lo que podía haber hecho y entonces en un momento dado dice está muy bien pero cuántas veces lo habéis intentado para llegar a esa conclusión y entonces en la película hay un pequeño revuelo y ellos dicen no, 32 veces dice es que no habéis valorado el factor humano y el factor de que yo tuve que tomar la decisión por primera vez en ese momento y no tuve otra opción es decir esto es como los libros que leíamos de pequeños de Elige tu propia aventura correcto es una gran verdad esa que dice porque hay que verse en esa situación y que antes también es que yo estoy entre dos aguas porque por un lado está como estamos todos los juristas en este aspecto por un lado preservar por supuesto que nadie se pueda tomar la justicia por su mano y por otro lado lógicamente que tengamos una oportunidad de defensa real y que encima que estamos siendo agredidos de una forma completamente legítima en imaginado en nuestro domicilio en nuestro Santa Santorum y además que tenemos por nuestra vida una forma seria ¿verdad? y tal que encima no nos caiga como decías antes pues X años de prisión y una responsabilidad civil enorme ¿no? entonces esa situación ese equilibrio es lo que es lo que se encuentra o se debe encontrar en 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 la justicia ¿no? y a veces es difícil yo no sé si J.R. ¿quieres hacer alguna referencia? sí es que la media noticia es que en Estados Unidos sí, sí, sí claro a raíz de eso mira en Estados Unidos ya no todo el mundo lo sabemos ¿no? en Estados Unidos las cosas son muy diferentes aparte de que la tenencia de armas está generalizada también la ley y la forma y la jurisprudencia es muy distinta a España ¿no? de hecho en los casos de legítima defensa en Estados Unidos antes lo señalaba nosotros aquí pues tenemos cuando estamos diciendo o exhibiendo argumentando una legítima defensa o cualquier otra circunstancia eximente o atenuante o si estamos acusando agravantes tenemos que nosotros acreditar ¿no? en los Estados Unidos la legítima defensa sin embargo es la fiscalía la que debe probar que el acusado no cumple los requisitos para acogerse a esa excepción que invoca es decir si yo soy el acusado y yo invoco que ha actuado por legítima defensa pues le corresponde a la fiscalía es decir a decir no, no, no usted debo probar que el acusado no cumple los requisitos para esa excepción y basta además con que uno solo de los miembros del jurado tenga dudas para echar para atrás el argumento de que era legítima defensa hace falta que todos estén de acuerdo por unanimidad ¿no? para que no haya esa legítima defensa y después además en Estados Unidos opera una protección legal por dos conceptos la doctrina la llamada doctrina castillo y una serie de leyes que en castellano se llaman de defender tu posición que en inglés es stand your ground y la doctrina castillo explica estaba arraigada en la idea de que la residencia es decir la casa la casa nuestro hogar lo que estamos hablando antes es un castillo el hogar de cada persona es un castillo y por lo tanto tenemos el derecho de protegernos mientras habitemos ese castillo y quien entra en ese castillo nosotros tenemos todo el derecho a protegernos de cualquier forma y por lo tanto si alguien entra de forma indebida y tú le pegas un tiro pues es muy posible que en base a esa doctrina se te exima del delito y las leyes de defender tu posición esa de stand your ground pues son más amplias y no solamente se aplican a las viviendas que es esa doctrina castillo sino a cualquier lugar en el cual una persona tenga derecho legítimo a ocupar es decir yo entiendo que tengo derecho legítimo a estar en un sitio y por lo tanto pues yo defiendo mi posición y si alguien viene a inmiscuirse a meterse en medio yo tengo derecho a defenderme y llegar hasta ese punto de llegarte por delante de quien sea es decir allí desde luego la historia es muy diferente por eso ha habido tantos tantos problemas antes lo decían no sé si Mar o Yoranda respecto a los policías claro los policías imaginaos muchas veces salen las noticias esas pero vosotros imaginaos que sois policías en los Estados Unidos donde cualquier persona tiene un arma y donde sabes que te pueden disparar en cualquier momento claro ante esa situación lo más lógico es que a la mínima saques el arma y dispares entonces por eso se han generado esas doctrinas esas situaciones donde impera la legítima defensa frente a otras posiciones nosotros no nosotros desde nuestros derechos romanos tenemos fijados esos requisitos y al derecho romano fijávalos prácticamente los mismos requisitos que nosotros tenemos en nuestro en nuestro código penal al día de hoy o sea que vamos por caminos muy distintos desde el principio y yo me siento orgullosa de ello lo tengo que decir la cuestión es a lo mejor yo pero es difícil es difícil yo estaría en un término medio a lo mejor en un término medio no me gustaría estar en la situación de los Estados Unidos ni tampoco en el plano jurídico pero quizás quizás aquí en ciertos aspectos en ciertas situaciones la legítima defensa debía ser un poco reconocida de una forma distinta nosotros reconocida la tenemos tenemos los instrumentos allí está en nosotros el poderlo probar los instrumentos están o sea nosotros el término medio ya lo tenemos porque si tú cumples los tres requisitos que no son 28 son tres a ti se te reconoce la legítima defensa porque si no recurre te va a dar el supremo o te la va a dar que yo sé que es un unicornio azul que lo he dicho al principio y me mantengo pero que nosotros el gris lo tenemos no estamos en el largo en el negro es una cuestión probatoria sin entrar sin entrar tú misma te contradices porque si entramos diciendo es muy difícil la legítima defensa entonces cuando nos vemos en una situación realmente que están entrando en nuestra casa están amenazando nuestra vida nos sentimos realmente amenazados y incluso hemos sufrido agresiones y tememos por nuestra vida y pese a todo ello es difícil que se estime una eximente completa pues a lo mejor no es tan fácil por eso estoy diciendo que a lo mejor un término más intermedio digamos sería ¿dónde? ¿dónde el intermedio? Bueno eso bueno que habéis entrado en un bucle Yolanda sí yo voy a plantear una duda porque efectivamente nuestra tradición sobre los requisitos de la legítima defensa viene desde el derecho romano pero recientemente el Tribunal Supremo ha cambiado la doctrina en las agresiones por violencia de género cuando son en el domicilio de la víctima se considera que la víctima está especialmente confiada en que está en su casa en su morada y que precisamente no espera la agresión de quien vive con ella de su pareja de su marido etcétera y ya se está empezando a incluir la agravante de alevosía precisamente en todos estos delitos cometidos dentro del domicilio porque se considera lo que acabo de decir que es en un momento en el que tú estás más relajado patatín y patatún sí sí eso ha evolucionado pero la otra parte de la legítima defensa no ha evolucionado a esa protección especial que debe de tener yo considero que debe de tener una persona por supuesto la proporcionalidad y todo lo que tú quieras tiene que ser aplicado también pero es un poco de contrasentido ¿no? digo planteo ahí la duda toda la razón Yolanda toda la razón porque en esa agravante se tiene en cuenta precisamente lo que JR decía y es lo sobrado que tiene que ser el domicilio donde tú tienes que estar en un entorno de tranquilidad y en violencia de género se entiende que precisamente cuando es dentro del domicilio ya es una agravante por sí y en la legítima defensa puede parecer que no está que no está en sacro santo el derecho pero yo sigo diciendo que es una cuestión probatoria a eso me refería más lógicamente al hecho de que a lo mejor se podría avanzar jurídicamente en otras posiciones para ver algún otro tipo para buscar una vía menos estricta en ciertos casos ¿no? Yo creo que ya para terminar aquí entramos en el entre lo que es lo moral lo ético lo real la justicia la venganza yo creo que hay muchas cosas que cuando vemos una película sobre esto o cuando leemos una sentencia nos entran todas las dudas y si somos abogados en función de donde estemos vamos a entenderlo de una manera o de otra así que yo no sé si tenéis alguna cosilla más y si no pues agradeceros a Mara a Yolanda y a J.R. que estamos otra vez todos juntos que haya sido un programa tan entretenido tan divertido intentaremos poner un post sobre sobre la sentencia juntaremos la sentencia también pondremos algún comentario sobre lo que ha ocurrido en este pueblecito de por el sur vale a ver que como transcurre todo aquello y nada agradeceros que estéis otra noche con nosotros otro día y que hagáis comentarios deis me gustas y nos sigáis y sobre todo que si alguien nos pregunta si conocéis algún podcast chulo de derecho pues nos nombréis hasta la próxima que nos saluden que nos saluden que nos saluden que nos saluden por los juzgados que hace mucha ilusión cuando te encuentras por un juzgado te dicen oye que me gustó el último programa o que no me gustó el último programa lo que quiera que sea eso a Mar saludando a todas haceros fotos con ella y con Adas en Twitter para que podamos todos confirmar lo que nos dice ella que nos paran mucha gente por la calle que sí que es verdad que me está provocando sevillanos por favor a los que veo en el bar de las niñas los próximos días nos hacemos fotos que las voy a subir para que estos vean que es verdad que me lo defienden bueno pues nada buenas noches que se nos va el programa de tiempo ¿vale? y que tengáis una buena semana quincena o mes o lo que sea ¿vale? hasta luego